Hoy Ramón Antonio Mesa, San Luiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando, por todos nuestros chamones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio. Soñando su viejo sueño, mi corazón estafado, sigue gritando presente, viva la patria muchacho. ¡Gracias!